¡Suscríbete al canal! Azuna Rosado, un cantante domínico puertorriqueño, que apareció de la nada con sus canciones pegadizas, y dejando así una nueva huella en el género al cual se dedica. Nació el 13 de marzo del año 1992, en San Juan, Puerto Rico, y es hijo de padres dominicanos, por esa razón su reconocimiento como cantante domínico puertorriqueño. Su padre fue un bailarín por tres años del cantante pico C. Preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos. A los tres años este murió de un disparo, y debido a que su madre no pudo mantenerlo por problemas económicos, vivió gran parte de su vida con su abuela. De pequeño la ayudaba en su negocio de accesorios para el cabello en Río Piedras, una antigua municipalidad del estado de Puerto Rico. Desde muy temprana edad tuvo pasión por el género urbano, y a los 12 años empezaría a componer sus propias canciones. En el año 2010 se mudó a Nueva York, donde vivió allí con familiares en Washington Ares. Al llegar allí, duró aproximadamente unos tres años en busca de oportunidades en la industria musical, pero no sería hasta el año 2014, que comenzaría su sendero hacia la popularidad y la fama, ya que firmaría un contrato de grabación, con la empresa puertorriqueña Golden Family Records, y pudo empezar a publicar sus trabajos discográficos en YouTube, hechos ya en años pasados. Para el año 2015 su talento comenzó a cruzar fronteras, ya que su música empezaría a sonar fuertemente en varios países de Latinoamérica, donde su canción Si no te quiere, entre otras más, fueron un gran éxito en las cadenas radiales. En el año 2015 también realizaría conciertos por algunos países de Sudamérica, donde ya se escuchaba particularmente cada uno de sus éxitos. Para comienzos del año 2016, el cantante urbano logró llegar aún más al público latinoamericano, cuando lanzó el tema La Ocasión, el cual contó con la colaboración de artistas de talla mundial como lo son, Arcángel, Anuel, entre otros más del género, llegando a sí mismo con esa canción a la posición número 22 del Hot Latin Songs, una lista musical que numera las canciones más escuchadas, en las emisoras de radio hispanas de los Estados Unidos. En marzo de ese mismo año lanzó el remix de la canción, No quiere enamorarse, en colaboración con el popular cantante Daddy Yankee, la cual tuvo gran popularidad en la radio, y sobre todo en la inmensa plataforma de YouTube. En el mes de septiembre, las canciones de Ozuna ya superaban las 100.000 visitas en redes como YouTube, por lo que quiso seguir innovando en el mundo de la música, y asimismo lanzó su canción, Dile que tú me quieres, la cual adquirió gran popularidad rápidamente, y se posicionó en las listas musicales de la revista Big Bar, también alcanzando la posición número 13 en los Hot Latin Songs. Dile que tú me quieres, que no la quieres... En su corta carrera musical, el artista ha logrado un gran éxito internacional, lanzando canciones y videos que rápidamente alcanzan popularidad en canales musicales, la radio, e incluso redes sociales, por esto mismo es considerado por muchos cantantes de reggaeton y del género urbano, como el mejor artista de la nueva generación del reggaeton. En el transcurso del año 2017, Ozuna lanzó varios sencillos como Dile que tú me quieres remix, en colaboración con Yandel, después de las 12 como solista, e incluso tu foto, además de haber realizado varias colaboraciones, entre las que destacan la rompecorazones con Daddy Yankee, Escápate conmigo con Wisin, Ahora dice con J Balvin, entre otras más que lograron recibir el grato apoyo de su audiencia. La vida de artista desde su apertura en el mundo musical no ha sido para nada fácil, pues aparte de estar casado con su esposa Taina Meléndez, con quien tiene dos pequeños hijos, todos dirían que su vida está rodeada de lujos, felicidad, y éxitos, pero no, el artista también ha estado envuelto en varias polémicas que a lo largo de su carrera, han logrado afectarlo como persona. El 5 de enero del año 2017, sería detenido junto con su equipo de trabajo en un aeropuerto en tierras colombianas, debido a que él y su productor, habían actuado de forma violenta ante agentes migratorios. El 30 de julio de ese mismo año, durante un concierto en la ciudad de Nueva York, el artista golpeó con un micrófono a un seguridad por estar sobre el escenario, recibiendo así grandes críticas por lo sucedido. Pero una de las polémicas más grandes y sobre todo, que más problemas le ha traído al artista, fue la reciente filtración de un video íntimo del cantante, el 23 de enero del presente año 2019, y es que pues, un video porno gay titulado, Crónicas sexuales de Nueva York, en el que actuó cuando tenía 16 años de edad, logró causar repercusión a nivel mundial, apreciando un lado muy desconocido del artista. No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes hablan de música y de qué. Les pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas. Como todo hombre, estoy aquí dando en la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas, los amo mucho y los llevo en mi corazón. Nunca lo olviden. Esta es una experiencia y un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdan la esperanza como yo la he perdido en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando. No importa lo que sea, como sea, tu pasado no desviene tu futuro, tu futuro no ha sido el peor. Y créete, que si nunca te dio, crees que haces todo posible, es el mejor amigo y es el peor aliado que puedes tener a tu alma. Así que yo tengo un agujo papapito, Dios en estos momentos cree que haces todo posible la tira. A pesar de las polémicas, problemas, y graves críticas hacia sus canciones, el artista Ozuna ha demostrado ser un profesional, sabiendo llevar estos temas sin ningún tipo de repercusión ni daño a la sociedad. Teniendo canciones escuchadas por millones de personas, una gran familia que lo ama y adora, y un gran público que lo espera en cada uno de sus conciertos, el artista ha sabido ganarse todo lo que actualmente tiene, asimismo demostrando que no olvida las raíces de donde proviene. Buenos días mi gente, reportándome para hacerles un videíto, darle las gracias a Dios primero que todo, que es el único que suple, gracias a ustedes por apoyarme desde el día 1, 30 semanas número 1 en los billboards, mucho éxito en mi carrera, muchas cosas buenas pasando en mi vida, pero quería retomar este momento, esta semana, para hacerles un videíto y recordarles, y hacerles un llamado, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestras redes, miremos nuestro círculo, y creo que nos estamos haciendo un poco de daño unos por los otros, las redes ahora se están encargando de destruir las personas, de burlarlos de las personas, burlarlos de lo que han logrado, lo que no han logrado, vamos a cuidarnos, vamos a reflexionar esta semana y toda la semana, vamos a darnos cariño, vamos a respetarnos unos por los otros, dejemos la guerra a un lado, el mundo necesita paz, nosotros necesitamos paz, y vamos a darle a Dios lo que Él nos está pidiendo, que es que nos cuidemos, valoremos cada una de las cosas que Él nos está dando, y sobre todo, darle gracias siempre, que Dios me los bendiga, y el Negrito es lo que le reportamos. Adiós. 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 Adiós.